La Pasea Contigo 30 de junio de 2018 La palabra me dice En el libro de las lamentaciones de la tristeza y desolación del pueblo de Israel por haber vivido de espalda a Dios Apartarse de Dios lleva inevitablemente a la destrucción ¿Por qué, Señor, nos rechazaste para siempre y arde tu indignación contra las ovejas de tu rebaño? Que el débil no retroceda lleno de confusión Que el pobre y el oprimido alaben tu nombre Del Salmo 74 Evangelio Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión rogándole Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente Jesús le dijo Yo mismo iré a curarlo Pero el centurión respondió Señor No soy digno de que entres en mi casa Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará Porque cuando yo Que no soy más que un oficial subalterno Digo a uno de los soldados que están a mis órdenes Ve Él va Y a otro Ven Él viene Y cuando digo a mi sirviente Tienes que hacer esto Él lo hace Al oírlo Jesús quedó admirado Y dijo a los que lo seguían Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel Que tenga tanta fe Por eso les digo Que muchos vendrán de Oriente y de Occidente Y se sentarán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob En el reino de los cielos En cambio Los herederos del reino serán arrojados afuera A las tinieblas Donde habrá llantos y rechinar de dientes Y Jesús dijo al centurión Ve Y que suceda como has creído Y el sirviente se curó en ese mismo momento Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro Encontró a la suegra de este en cama con fiebre Le tocó la mano Y se le pasó la fiebre Ella se levantó Y se puso a servir Al atardecer Le llevaron muchos endemoniados Y él Con su palabra Expulsó a los espíritus Y curó a todos los que estaban enfermos Para que se cumpliera lo que había sido anunciado Por el profeta Isaías Él tornó nuestras debilidades Y cargó sobre sí Y cargó sobre sí nuestras enfermedades Evangelio de San Mateo Capítulo 8 Del 5 al 17 Humildad y fe Dos condiciones necesarias para seguir a Jesús Aunque la riqueza económica pueda alejarme de la humildad espiritual Es la humildad de espíritu la que interesa La frase del centurión Perdura hasta el día de hoy Y ella abre el reino de los cielos para todos No sólo para los herederos del reino El centurión también me enseña Que se puede ser rico y poderoso Y a la vez ser humilde Y la fe cura La fe obra milagros Y mi fe debe ser creer Creer sin permitirme dudar Debe ser querer Y también mi fe debe ser aceptar Que muchas de las cosas que me suceden Aunque ahora no las entienda Quizás sean Para que el día de mañana Pueda sentarme a la mesa Junto a Abraham Isaac Y Jacob Y Jesús En el reino de los cielos Que en definitiva Es lo que anhelo en mi vida Dice No hay mal que por bien no venga Solo debo ser paciente Humilde Y tener fe Que Jesús sea tu camino María te proteja Y Dios te bendiga Un abrazo El reino de los cielos El reino es amén Quipo Las personas Ciertas